Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis y esta vez os traigo un nuevo menú para GTA V Online en PC totalmente indetectable Lo probé en el día de ayer y bueno pues lo he estado probando en una sesión privada vale no he tenido narices para meterme en una sesión pública Porque básicamente este menú no me inspira mucha confianza vale si que es verdad que funciona muy bien vale y lo he estado probando en una sesión por invitación Y si fuera detectable seguramente me habrían baneado pero en una sesión pública con un mon menú que tampoco me inspira mucha confianza Pues no he tenido las narices para meterme en una sesión pública no bueno os digo que este mon menú es totalmente gratuito Y que están saliendo un montón de mon menús de pago pero es que no me llama la atención subir un montón de mon menús de pago Porque pues no me gusta eso para el canal y prefiero traer mon menús gratis vale Pero si que es verdad que de vez en cuando pues iré trayendo algún mon menú de pago que traiga alguna opción única o algo diferente a los demás vale Y bueno vamos a abrir el menú lo primero deciros que tendréis abajo la descarga en la descripción No se si la dejaré donde siempre porque la página está un poco bugueada vale y no funciona muy bien Y si no pues crearé un nuevo apartado mientras lo intento arreglar y después pues ya estará donde siempre Donde el apartado de los mon menús de pc y bueno también deciros que he actualizado todos los mon menús de ps3 pirata Los que bueno pues han actualizado y demás y pues los he subido actualizados si fuera Bueno para empezar este mon menú lo abrimos y que pasa con este menú vale es muy sencillo de actualizar Os dejaré las descargas en la descripción y trae pues una carpeta y un par de archivos Simplemente lo metemos en el directorio del GTA V Online que es algo que mucha gente me pregunta Que como se instala y es muy sencillo simplemente donde tienes instalado el GTA pues metes los archivos Y para desinstalarlo simplemente quita los archivos que has metido es tan sencillo como eso Y si lo quieres actualizar pues quita los archivos que hay y mete los nuevos y ya está Para empezar este menú lo abrimos y tiene aquí como se abre con L1, R1 en el mando vale O sea funciona con el mando eso ya es la hostia vale Así que espero que reventéis el botón de like por este mon menú que la verdad es que está muy bien y muy completo Bueno en settings menú en el TM se los pone en modo RGB fade vale Que empieza a cambiar todo el rato de color y bueno pues es un poco incordio vale Y bueno pues yo le he quitado según le des pues se va a parar en donde esté el color vale O sea yo lo voy a dejar por ejemplo en rojito Y bueno pues tenemos un montón de opciones nuevas vale O sea bueno opciones nuevas un montonazo de opciones como el método de los 90 millones vale Eh me voy a dar una vez como veis y se te sube los millones no lo veréis porque está la cámara pero Eh la quitaré por aquí supongo Y bueno lo voy a enseñar como veis la pasta que tengo ya Tengo eh millones vale un billón casi dos billones Y bueno pues la verdad es que la hostia me lo da con este método vale Y me he puesto ahí un montón de millones Bueno le he dado una vez para que veáis que funciona pero no me gusta darme Porque si no puede que me baneen no por tantos millones Luego en el chef que tenemos luego el tema de correr rápido vale Si lo ponemos aquí pues vamos a correr pues muy rápido en teoría Ah pues no funciona esta a ver No se porque no funciona ahora mismo pero antes lo he probado y si que me funcionaba Ojo que me sigue dando dinero bueno 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 los 4 billones La hemos liado parda Eh luego tenemos el modo invisible vale O sea invisible Invencible invencible perdón Invencible luego que no te siga la policía Eh luego el tema del invisible vale Me he pasado y me da 4 billones ojo ojo Luego el tema del super salto como veis Super salto estando invisible vale Es un poco rayada mental pero bueno En teoría si nos lo quitamos ahora parece que no funciona el tema de quitárselo del invisible Pero bueno En teoría debemos de ser invencibles vale Así que si nos tiramos una granada pues no deberíamos de morir Y nos morimos Bueno ahora soy invisible por algún motivo no se quita Debe ser que está bugueado vale Recuerdo que es un menú gratuito y que está bastante bien Y supongo que lo irán actualizando Y bueno este menú también tiene su versión de pago Pero como ya se ha dicho pues prefiero traer la versión gratis no Eh luego en player list pues no tenemos mucha historia vale Como darnos las armas teletransportarte hacia el jugador Y ponerle un semi good mod vale Que será la típica bola que hemos visto ya en PS3 Te le pone una bola y bueno pues es como medio inmortal el jugador Pero no es un coñazo vale Eh luego también tenemos en art players dar todas las armas Pero dice que algunas veces pues no funciona Luego también el tema de todas las armas Ah ya me funciona o sea de repente al rato como que aparece no Nos podemos dar todas las armas y como veis pues Me habrá dado todas las armas y pues perfecto no Tenemos hasta el arma de el campaña así que pues me ha dado todas las armas Luego también tenemos la munición infinita Que hasta incluso muchos monmenús de pago no traen esto no se porque vale Y bueno pues tenemos munición infinita Munición explosiva si disparamos con un fusil de asalto pues tenemos munición explosiva Eh y luego pues los puños explosivos y darnos las armas solo algunas que queramos vale Eh luego también opciones del vehículo vale Los Santos Custom está bugueadísimo esto vale No se por que motivo está bugueado Pero bueno podemos sacar coches vale Podemos sacar yo que se si queremos pues nos saca todos los coches de emergencia Porque si o sea nada para que nos saca todos Que coño o sea What What Que cojones vale lo voy a explotar y seguramente pues topete Explotamos todos Dios A ver si consigo salir de aquí Vale o sea Guay eso por lo del menú y tal O sea te saca todos los vehículos Vale buena esa Eh A ver Tenemos que darle como una vez solo a IPA Y si queremos sacar por ejemplo Yo solo quiero sacar uno Un camión de bomberos Un camión de bomberos pues parece que no funciona Pero si queremos sacar guardia forestal No funciona Por ejemplo quiero sacar un Un barrack Parece que ahora como he petado tanto pues no me saca vehículos por esta zona Pero bueno Ponemos que nos spawne dentro del vehículo Y si sacamos Yo que se un ejemplar Es que no se porque sale ahí lo de que te saque todos los vehículos No lo entiendo Mi vehículo acaba de desaparecer Vale O bueno tenemos aquí una ambulancia Vamos a probar todos los mods que se le pueden poner a los vehículos Vale Que bueno que no son pocos Vamos a subirnos a ver si esta ambulancia Pues funciona Vale si si funciona A ver Pim pam Arrancamos Pim pam Fuera Vámonos de aquí Por ejemplo Que podemos hacer Lanzar el coche Vale Ala por los aires Que lo queremos reparar Pues se repara El autofix Es que si nos damos cualquier golpe Un jugador nos dispara en las ventanillas Y se rompen Pues esto automáticamente se repara Vale Y esta pues bastante tocho Luego también tenemos el guzmo de vehículo Vale Que bueno que funcionara perfectamente O mejorar La ambulancia Al Todo al máximo Vale Como veis Con ese golpe Nos habríamos reventado Vale Si no tuviéramos el guzmo de Luego pues también Que la ambulancia Pues vaya cambiando de color Aunque como es ambulancia Pues no va a cambiar de color Pero bueno Podemos ir pintándole y demás Luego que el vehículo sea visible O no sea visible Vale Como veis pues bastante chulo Y eso pues Los otros jugadores No ven el vehículo Vale Y bueno pues Por ese lado está bastante bien No veo que le falte nada Vale Está bastante completo Luego el tema del tiempo Lo podemos cambiar Vale Como veis aquí Pues va cambiando Y bueno pues está bastante bien Luego el tema de sacar Pues diferentes objetos Una bici Y unas cosas raras Que puedes ir spawneando Que bueno Que no están nada mal Luego el tema de teletransporte Vale Como veis Me acaba de teletransportar Al Maze Bank Y bueno Los IPLs Para teletransportarnos A diferentes zonas del mapa Que podemos cargar Los outfits Y bueno pues Los maps Efectos del spawner Y poca cosa más Ya trae Vale Luego también podemos ver Los FPS a los que vamos Que Te nos pone ahí En todo el medio De la pantalla 120 FPS Ahora mismo voy Y 120 FPS en ultra Ojo Y Y bueno pues No trae nada más Vale Así que os dejaré El link en la descripción Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que reventéis El botón de like Para que os traiga Más monmenús Indetectables Para GTA V Online En PC Y bueno Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Camino Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de gola rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil